El hijo de Marcelo está desquiciado, 22 goles en 10 partidos, ¿qué diablos le está sucediendo? Aquí te contamos. El legado de Marcelo en el Madrid es innegable. Cuando se pensó que nadie podría reemplazar a Roberto Carlos, Marcelo hizo un trabajo digno y se convirtió en su propia leyenda, dejando momentos icónicos en el Madrid. Sin embargo, parece que esto no fue lo último de la dinastía Vieira con los merengues, pues Enzo Alves Vieira, hijo del legendario jugador, está dándolo todo por el equipo y está rompiéndola cada que pisa la cancha. El hijo de Marcelo apenas tiene 13 años y antes de jugar en el Real Madrid, Marcelo hizo que jugara en el Deportivo Santana, donde no tendría favoritismos por su nombre o por quién es su padre. Esto para comenzar a formar carácter y forjarse en el fútbol desde cero, en condiciones igualitarias para todos los niños. Sin embargo, logró resaltar en el equipo infantil y para el 2017, el Real Madrid dijo lo queremos. Y desde ese momento viste los colores de la camiseta merengue. Su talento se mostró de inmediato y comenzó a ser un regular en todos los juegos de su categoría y aunque juega como delantero y no es precisamente como su padre, sí tiene muchas similitudes en su estilo de juego, en intensidad, velocidad y mucho, pero mucho regate. Y es una de las joyas más grandes de la fábrica. Hasta la fecha, el hijo de Marcelo ha jugado 10 partidos, pero en estos juegos ya ha anotado 22 goles y ha repartido 7 asistencias, es decir, un total de 29 contribuciones de gol, es decir, una media de 2.9 goles por partido. De hecho, los últimos goles que anotó fueron contra las categorías infantiles del Atlético de Madrid y contra las Rosas, y se mandó hat-trick en ambos partidos, siendo el último una verdadera pasada. Tres goles en solo 20 minutos. Su talento ha estado demostrándose sin cansancio dentro del equipo, pues el año pasado, en marzo de 2022, fue una de las estrellas del equipo que salió campeona en la Liga Promises y la marca Didas lo utilizó como imagen en la presentación de las camisetas del equipo merengue para esta temporada, acompañando a estrellas como Benzema, Marcelo, Roberto Carlos o Iker Casillas. A sus 13 años ya está del tamaño de su papá. Ambos miden 1.74 y tienen más de 800 mil seguidores en Twitter, así que tienen todo para ser una estrella. A pesar de que Marcelo está en Grecia, está pendiente del desarrollo y del futuro de su hijo, acompañándolo siempre que puede. Le inculcó el amor al equipo merengue desde pequeño. Se la pasaba en los vestidores jugando con estrellas como Cristiano Ronaldo. Su talento es innegable y aunque existen jugadores como Alex Mora, que en la campaña pasada fue el máximo realizador de la infantila madridista con 34 tantos, o Carlos Sánchez, que lleva 23 goles en 12 partidos, la historia que tiene su familia dentro del equipo sin duda hará que todos lo estén volteando a ver. Aún faltan bastantes años para ver cómo se sigue desarrollando en el fútbol, pero si todo sigue como va hasta ahora, tendremos sin duda mucho talento en el ataque del Madrid a futuro. Marcelo quiere que su hijo siga su sueño en el fútbol, así que le ayudará sin duda para poder lograrlo y así seguir con la historia que Marcelo comenzó. No decimos que va a tener el mismo palmarés impresionante que su padre, pero ojalá, porque un jugador así forjado con el amor al Madrid desde la cuna, sin duda le vendría bastante bien al Real Madrid.